... Esta tarde hemos venido hasta el faro, al centro canino Riverbox, para que nos cuente los servicios que ofrecen. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Qué podemos encontrar en Riverbox? Pues, hombre, es un centro canino dirigido a mascotas en general, sobre todo a perros y gatos. Aquí lo que tenemos principalmente es residencia canina, donde la gente deja a su perro cuando se va de vacaciones, también tenemos residencia felina, y luego todo lo que es alrededor del perro, tenemos adiestramiento, peluquería, y asesoramiento, sobre todo asesoramos a la gente cuando tiene un problema con un perro, corrección de conductas, un poco de todo, cuando se quiere comprar un cachorro. Y también hacéis camadas, ¿no? Bueno, nosotros criamos, pero poco. Tenemos esnaufer miniatura, que es lo que suelen tener camadas casi siempre, y luego tenemos presa canario, pero eso es muy de vez en cuando cuando tenemos una camada. Pues ahora vamos a pasar a ver la zona de esparcimiento de los perros que están aquí alojados. Es donde ellos salen, se divierten en grupo o individual, eso ya dependerá de su carácter. Hay perros que, como veis, son más sociales y pueden salir entre varios, y así tener unas relaciones sociales que es lo que ellos necesitan también. Aparte del ejercicio, la comida y demás, lo que necesitan es un contacto con sus congéneres. Estos son esnaufer miniatura. Aquí tenemos dos variedades, el color negro y el sal y pimienta, que son estos perros que parecen como si fuesen grises. Bueno, son perros de compañía, aunque su origen son perros ratoneros. ¿Ratoneros? Sí, son perros que cazan, si los tienes en una finca, pues te cazan ratones, ratas, todo tipo de animales, alimañas que haya por ahí, pero luego se han pasado a perros de compañía. También son perros muy activos y que se pueden aprovechar incluso para practicar algún deporte, como la agility con ellos, o hacer cualquier otro ejercicio de obediencia. ¿Estos los vendéis aquí, no? Sí, nosotros criamos esnaufer miniatura, de vez en cuando hacemos alguna camada, y tenemos pues cachorros en venta. Son perros recomendados también para personas que tengan alergia a los perros, porque no tiran pelo. Es de crecimiento continuo, el pelo cada dos o tres meses, pues hay que hacerles un arreglo de peluquería, pero no te dejan pelos por la casa. Entonces hay personas que la pueden tener. ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos? Pues unos 13 años, más o menos, íbamos trabajando ya en el tema de mascotas. ¿Y qué es lo más sorprendente o lo más difícil que habéis hecho hasta ahora, en el tema de adiestramiento? Bueno, es que normalmente vienen con los mismos problemas, pero bueno, lo fundamental es cuando te viene un perro con un problema, sobre todo de agresiones y demás, y consigues que la familia pueda tenerlo y que se consiga controlar al perro. Lo más importante, cuando ves que el trabajo que haces, hace que ese animal, que a lo mejor en un principio no sabían si se iba a poder quedar con esa familia, pues al final consiguen llevar una vida normal todos. ¿Qué capacidad hay aquí para tener perros, tanto en guardería como en adiestramiento? El total de perreras son unas 30 perreras, es un centro pequeñito, porque nosotros lo principal es que sea un sitio donde los perros salgan todos los días, hagan actividad, y para eso no puedes abarcar mucho perro. Más que nada es que estoy yo, normalmente en verano cogemos una persona, que es cuando más trabajo hay, pero el resto del año estoy yo sola, y me ayuda Francisco, mi marido, pero entonces no puedes tener mucho nivel de perros, porque si no, no puedes tenerlos bien, por así decir, si yo quiero que salgan todos dos veces al día, tenerlos controlados, pues la capacidad es eso, de unos 30 perros más o menos. ¿Y trabajáis todo el año? Sí, todo el año. Bueno, pues aquí en el centro canino tenemos un club de adiestramiento, en el que nos practicamos un deporte que se llama RCI, que son unas siglas, pero es un deporte en el que se trabajan tres disciplinas, que es rastreo, obediencia y defensa. Entonces, bueno, ahora vamos a salir con Carmelo y Leia a hacer un entrenamiento de rastreo. Básicamente lo que se trata es de hacer una pista, que en principio lo traza su propio dueño, en la cual ha depositado unos trocitos de comida en las pisadas. Entonces el perro aprende a asociar, que por donde hay un olor distinto a lo que es el olor que hay en el campo, que ella va a encontrar comida. ¿Y cuánto tiempo tarda en aprender estas cosas, Francisco? Pues mucho tiempo. Puedes empezar con un perro desde los 4 o 5 meses y considerar que ella tiene un buen adiestramiento cuando tenga igual 3 años. Hay que ser constante, ¿no? Muy constante. Dos o tres veces por semana hay que hacer este tipo de entrenamiento. Puede ser en tierra, puede ser en hierba, más corto, más largo, pero hay que estimular ese trabajo en el perro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí viene una persona, ¿qué tiene que hacer para ponerse en contacto con vosotros? Pues normalmente a través de la página web que tenemos, que es www.reverbos.es, o si no, pues el teléfono que tenemos de contacto, que figura también en la página, nos llama, nos pide una reserva para unos días, y nada, luego trae al perro, siempre que tiene que traer la cartilla veterinaria, eso es fundamental, y luego normalmente pues le traen la colchoneta o juguetes, pues para que el perro esté más cómodo, sin más. Aquí estamos viendo, Ana, que los perros, aparte de estar bien cuidados, tienen mucho espacio libre para correr, ¿no?, y en plena naturaleza. Ajá. Entonces normalmente los sacamos por tamaños, perros pequeños, perros más grandes, y depende del carácter de cada perro, hay perros que pueden salir en grupo, otros que tienen que salir solos. Pero bueno, los vamos turnando, los vamos sacando a pequeñas parcelas, para que ellos puedan estar bastante tiempo sueltos y hagan ejercicio. Y aunque estáis situados en Alfaro, Ana, ¿cómo se llega hasta aquí? Porque esto es carretera... Esta es la Nacional 113, si se coge de Alfaro hacia Pamplona, es en el punto kilométrico 80 a mano derecha, es el camino, pero vamos, en la página viene un mapa, un plano, y luego si no, a través del teléfono normalmente indico, pero estamos en la Nacional 113 en el punto kilométrico 80. Con esta perra, es una perra de raza Labrador. Lo que estamos haciendo es un trabajo, un entrenamiento para ayuda a discapacitados. Entonces, Ana, lo que va a entrenar es la recogida de objetos que se pueden caer a una persona que no tenga una movilidad muy buena en las manos. Entonces, el perro trae los objetos y su recompensa es un trocito de comida. Se puede trabajar que traiga todo tipo de objetos. En este caso, hay unas llaves, hay miras a un pequeño material de cuero para que le resulte a la perra más agradable y cogerlo en la boca. Como parte del adiestramiento, se puede conseguir que haga multitud de cosas. En este caso, esta perra lo que ha aprendido es a encender y apagar luces cuando su dueño se lo pide. Entonces, cosa que puede ser útil para una persona que está limitada en su movilidad. ¡Suscríbete al canal!